¡Muy buenas familia! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos una vez más, JMX Calisthenics, tu canal de calistenia, entrenamiento con peso corporal, estilo de vida saludable, pero bueno, esta vez te quiero dar una nueva noticia, te quiero enviar un mensaje porque estreno un nuevo proyecto. Y estoy de celebración porque quiero presentarte lo que para mí va a ser un proyecto importante y es que estreno un nuevo canal en YouTube con el nombre de Mikel Lifestyle, un canal en el que vamos a hablar de temas relacionados con el mundo del emprendimiento, negocios online, nuevas tendencias, educación financiera, súper importante. Y bueno, creo que son aspectos sumamente importantes, al igual que el entrenamiento, que la dieta, que la nutrición, que el fitness, la salud, pues también tenemos que cuidar estos aspectos relacionados con nuestra educación financiera, nuestro desarrollo personal, el mundo del emprendimiento, los negocios online, las nuevas tendencias, lo que se viene de próximos años. Y bueno, en ese canal, pues te voy a hacer llegar todo un contenido, creo yo, bastante valioso, súper interesante y que sin duda no te va a dejar indiferente. Así que agradecería mucho que pudieras seguir por ese mismo canal, Mikel Lifestyle, que pudiéramos seguir en contacto a través de este nuevo medio de difusión. Sin más, no quiero alargarme más porque en ese canal encontrarás el resto de contenido que sin duda, bueno, pues échale un ojo y si te interesa, pues agradecería mucho tu suscripción y poder encontrarte por ahí. Nada más por hoy, nos vemos en próximos vídeos en JMX Calisthenics, seguiremos con contenido también de entrenamiento con peso corporal, como siempre. Así que un fuerte abrazo y estamos en contacto.